Yo tengo algo mejor que el de los carritos. ¿Y tú quién eres? Tengo algo nuevo, 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 que acaba de salir, se llama el Flow 3500. ¿3500 vale eso? No, no vale 3500, se llama el Flow 3500. ¿Y qué quieres? Mira, te lo pones y te lleva a otro lado. El momento no se da, no se da, cuando es que te entregas a mí. Me tiene pensando, desde el día que... Me la besé y la toqué y como quiera me quedé, con el deseo de comer. Me di una vez y como quiera con las ganas me quedé, hoy que no la he vuelto a ver. Y yo no sé, yo no sé, cómo fue que la encontré, te lo juro que no sé. Entre a ver la captura y no se me vuelva a desaparecer. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Abre el cajero aunque no tenga dígitos, no quiero lo mínimo. Mami entrega esto, aunque suene cínico. Este es un robo a mano armada de mí. Me gustaría hacerte tanto. Mami no creas que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Me gustaría hacerte tanto. Mami no creas que yo estoy jugando. Yo le llego, solo dime cuándo. Y pasamos un buen rato, pasamos un buen rato. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Si, 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 si supiera todas las cosas que te haría o que no te haría. Yo te besaría y el cuello te enloquecería. Mi chulería comenzaría cuando caiga el sol y sigo hasta que sea de día. Que cada espacio de tu linda piel quede marca de mi huella. Y que sepas tú que lo que quiero yo es hacerte de todo en donde sea. Todo siempre está en detrás de ella. Me ha creado una manía con su psicología y ella me hace volver. Ay, a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Como wey. Me le posicione, bebé. Y tú y yo vamos a hacer algo que yo sé que te va a hacer volver. A ti te encanta cuando yo me pongo perro. A ti te encanta cuando contigo me encierro. A mí me encanta cuando tú te pones perra. Eso a mí me gusta. Tú me dañas. Subes tú la nota loca. Tú me dañas. Me encanta cuando me provocas. Tú me dañas. Y si me toca, me dañas. Hey, yeah. Me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Como wey. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Dímelo, flow. Tú Ricky Music, Rich Music. Estamos activos, mejor ni te digo. Y a mí me gustaría besarte todo el tiempo. Encima en la cama junto a ti lo que haría, a cada instante, a cada momento. Cuando me va. Coma, we...